...sacar, ficharon a cabezas, al final es francés, Cosas de Ivanovic es el que empieza el partido y Epochini con Rudez, de momento ha ganado por el argentino porque lleva una falta el balcánico Sí, muy activo el Epochini, ha fallado una bandeja con un rebote, ha fijado una falta en los copos sobre el fío ahora por mí El balón arriba, se lo ha llevado Pablo Aguilar, se la tuvo que quitar Eurta y de encima porque se quedaba sin posición sale San Van Ross por el carril central, corriendo el contragolpe, se para el belga, el bloqueo de Pablo Aguilar Aguilar, se ha quedado con Nertel, hay que buscarle Ya buscan Aguilar, balón para Norel, fuera para Roll, el tipo de Roll que no va a ir, sí Sí, deduzco ahí con el látigo, lo que me gusta, no me gusta la posición de base, no normal cambiar un base tan pronto Tiene tres y los tres de calidad, pero parece que no Acaba de gustar lo que ve a Ivanovic, cabezas Aclarado para jugar el 2x2 con el grande Bien el balón, habría perfecto San Van Rossen, que negocia y que el balón sea para Alcai Pero el colegiado no está por la labor, lo ha visto muy claro que es para el caja laboral, vente el conjunto de Aguilar por uno Solo 3 segundos de posesión Al final José Ángel, bueno Muy fluido en el ataque estático, algo que le había costado en pretemporada Esta opción, la anterior con un bloqueo en diagonal para dar el balón al poste bajo a Pablo Aguilar Dos soluciones que hasta ahora no había encontrado en el ataque estático Balón para Plays, en la defensa de Norel Oleson Muy bien el orgullo sacado por Van Rossen, si hubieras metido en la cadastra y ahora te la voy a meter yo Ese orgullo deportivo Ya se preparan John Parr y John Stephenson, los primeros cambios en Kai Zaragoza Por Van Rossen, y veremos si rol o Rudez Y Elisa hace botar a Rudez, se va hacia adentro, que bien, que calidad Pero se equivoca Rudez, no puede saltar a esa finta Ha parecido fácil Cabezas Se va cabezas hacia adentro Muy bien Para Koper, con segundos, un segundo Bien Rudez, asistencia de Koper Todo el pabellón y los dos jugadores del Kai Mira, el marcador, nos vamos a la Publi Vente el conjunto aragonés, 2-3-1-6 ...de cómo está el equipo y los tenemos que aprovechar Porque nosotros estamos muy bien Lo comentábamos, en mi conforme cerrar, estamos muy bien Y ellos no están encontrando su juego Ay, qué error Madre mía Lo que falló Sonseca Pero había sido tan grande el error del Kai Zaragoza Que tuvo tiempo de coger su propio rebote Argentino, se la deja Carlos Cabezas Marca jugada el ex del Kai Está Nocione, ahora jugando como 4 Y San Emeterio al 3 San Emeterio a punto de comer, será Balón para inyección y fuera Se va por Rudez, se va por Rudez Pasos Se encontró con el islandés con Estefason Van la jugada el base americano Sonseca Sonseca San Emeterio se queda con Jones, cambia todo el Battle Kai Sí, vale La canasta de San Emeterio Se enfada muchísimo José Luis Abos La falta es de Jones Vamos a ver Ya ha cogido la... Hay que asegurar el Zaragoza 2-9-2-2 Se prepara Michael Roll para volver a pista Cabezas Ya mira al banquillo y ve que se va a ir fuera Sí, se prepara Ertel ya en zona de cambios Roche Stil de nuevo para Sonseca Desde ahí Si le dejamos tirar Tomada, Ocione Balón para Ertel, Marca jugada el francés Más 5 el Kai Zaragoza Ertel... El público se enfada mucho porque es que Ha sido tan clara Sonseca 3-1-2-6 Roche Stil Lo recupera Ertel Buscaba John Paranorel Volverá también Aguilar Ahora el ritmo es de ellos Se han metido ellos en energía de juego Sí, pero como dice Luis Se han metido por... Intimitidad No... No porque... Ahora sí Ahora sí porque ya... Pide tranquilidad Zarao Ertel Saler Roche Stil a la esquina Recibir Sanereterio percibido por Roll Nocione contra Aguilar Balón otra vez para Sonseca Falló Sonseca Porque había hecho un movimiento de Smart Un reverso fantástico Marca jugada de Ertel Tenemos el francés Pacer Que es uno de los fichajes de feja laboral Que venía con golesquias Volverá a pista Brad Oleson Se retira Roche Stil ¿Cómo duelen estos? Esos tíos duelen mucho Más cinco el Kai Tenemos a los dos últimos minutos Y el segundo cuarto Tiene Planza el bloqueo con Estefanzón Sanereterio contra Norel Falta de Norel Miran todos al colegiado Trilloni con Con Schola, con Splitter Con Barat Oleson contra Norel Fue la punta de tocar al triple Ahora de Nocione Dentro sobre la bocina Está caliente Como un churrero Sí, pero esto Vuelvo a decir lo mismo Para Roll El 3 para Toccioni Y 4 Aguilar y 5 Jones Estaba viendo que se quedaba con Toccioni Con Seca Ojo Barat Ojo, ojo Van a Blambas Se le había escapado a Dos por debajo el Kai Zarago Centraremos el último minuto Y el tercer parcial Cabezas Cabezas contra Jones Rochesti arriba Fácil para Sonseca Madre mía Ertel Rochesti Está pisando Está pisando Seca Fuera para Jelica Se queda solo para el triple Al hierro Cerrado Lidando a la grada Lidando a la familia Vence por 6 el Kai Zaragoza Apriza la grada Que ve que es un momento clave Que puede ser clave Para intentar Irse en el marcador Jelica Eurtel El bloqueo de Fly La cuya arriba La recupera No se le queda De Nocioni El lanzamiento de Al hierro Ese valor es para hoy Rochesti Rochesti Lampe Sanemeterio Pa Lampe Oleson Ističe vreme Za napad Kahe Laboral Mora da šutira Ferku Nemanja Bijelica Već četvrta lopta Koju uhvati u ranoj fazi Utakmice Rochesti Nocioni Odnosno Kozer Izvinjam se Bijelica Pa Kabezas Opet Ista akcija Ponojstih Poplonu nazvanih rogova Kreće akcija Kahe Laboral Ističe vreme Za napad Moraće da šutira Pa Bijenko Zer I da povodi trojku Iskustva Maći Lampe U Phoenix Sunsima U New Orleans Hornetsima U Houston Rocketsima Posle čega je igrao u Rusiji Bio jedno vreme I u Makabiju Iz Tel Aviva Nije imao preveliku minutažu U većini klubova Za koje je nastupio Maći Lampe Ali je kad Zastavio zaista Sjajnu karijer Lampe Ponovo otvoren šut Ponovo Nije izašao na njega Trigero Ovoj put to nije kaznio Reprezentativac Poljske Međutim Loš pas Osberija Koji se žestoko bori Da ispravi svoju grešku Ertel pa Oleson Iskakanje odbrne od Pikenola Trigera Napravili su višak Domaći Bijelica Sanemeterio Strelac jedno Od trojki za ekipu Kakve Laboral Ertel Loš pas Ertela Ali na njegovu sreću Lopta ostaje u posledu Košokašo domaće ekipe Koji imaju sasvim dovoljno vremena Da realizuju ovaj napad Još 10 sekundi Ovo je jedno tpit Utakmica drugog kola Koji su još uvek u toku U prvoj sladeći pauzi Ću malo izanalizirati Šta se do sada dešavalo U drugom kolu NDS-a ligi I kako je stanje Na ostalim parketima Ertel Preuziman je u odbrni Sevilje Ertel Nije uspio da prebaci Bakmana Šansa sada da Kaha solo organizuje Kontra napad Sjajan potes Holanda Pojen manje više Tako se kreće rezultat Još od Sredine prve četvrtine Oleson Lampe Tako se kreće